¿Sabías que Claxcola cuenta con uno de los tres monasterios más importantes de América? Así es, el ex convento de San Francisco de Nuestra Señora de la Asunción. Aquí te lo platicamos. Fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, como Patrimonio Cultural de la Humanidad el 27 de julio del 2021. Fue construido entre los años 1537 y 1540. Se encuentra al suroeste de la plaza principal del estado de Tlaxcala. Esta declaración se da luego de un largo proceso iniciado en 1994, por lo que el nombramiento que recibe el Complejo Conventual Franciscano de Nuestra Señora de la Asunción, mejor conocido como la Catedral de Tlaxcala, es una modalidad de extensión, ya que formará parte del bien seriado primeros monasterios del siglo XVI, en las laderas del Popocatépetl, las cuales fueron declaradas Patrimonio Mundial hace 27 años. Pero, ¿por qué es uno de los monasterios más importantes? Porque es uno de los que aún se conserva, y esto representa un valor universal, por ser parte de la evangelización y colonización de los territorios del norte de México. Por ello, es importante mencionar que el Convento de San Francisco de Nuestra Señora de la Asunción está construido con una sola nave, un techado de madera a dos aguas, la cubierta es de viguería, adornado por un artesonado de madera estilo mudéjar. La cúpula del templo es de forma octagonal, tiene una capilla abierta, una capilla posa y otra anexa al templo. La torre de su campanario se encuentra separada del conjunto arquitectónico. Lo que fuera de la Casa Conventual, hoy se encuentra el Museo Regional del Estado de Tlaxcala. Esta maravilla histórica y arquitectónica se encuentra en pleno centro de la ciudad de Tlaxcala, ¿y tú, ya la visitaste?